Aquí en el sector del Picaflor estuvimos en el puente Pasarelas y Fuentes con los dirigentes, con la señora Silvia Sandoval, con don Florindo Bilbao y por supuesto con los vecinos que son los que han por siempre liderado todas las demandas de la comunidad de Villa Mañigual y por supuesto a sus alrededores. Acá se requiere un apoyo importante por parte del Estado en conectividad, en caminos, en puentes y por eso hoy día hemos acompañado a los dirigentes a entregarles también una carta al subsecretario para que el gobierno con fondos sectoriales pueda dar respuesta pronta principalmente a la Pasarelas y Fuentes que es una necesidad tan urgente y tan necesaria hoy día en Villa Mañigual, pero también relacionado con los caminos intraprediales, los caminos interiores para que la gente pueda sacar sus productos, para que pueda haber actividad económica y la economía familiar campesina se fortalezca. Así que seguimos en terreno y por supuesto vamos a hacer seguimiento de este planteamiento, de esta solicitud que se le ha hecho al señor subsecretario de Obras Públicas. Agradecer primero a las autoridades, ¿no? Lo del trabajo que están realizando en terreno y agradecemos también al diputado Calisto porque consideramos que los dirigentes y las autoridades tenemos que trabajar en terreno y así que se da esta instancia de poder acompañar y ver el terreno y además entregar un territorio, un territorio que es muy importante para nosotros como mañigualinos, como comunidad de mañiguales, donde fueron cinco los puntos. El primer punto, el más importante, es lograr a largo plazo ya un proyecto definitivo de un puente de hormigón para el sector de Pasarelas y Fuentes donde contamos allí con más de 100 familias que están allí y que hoy día no ingresa un carro de bomba, no ingresa tampoco una ambulancia y tampoco ellos pueden sacar y trabajar dignamente sus productos de la tierra, de su día a día. Planteamos los problemas que tenemos nosotros hablando de mi sector que estamos solicitando nosotros un puente. En ese aspecto fue bien, ¿cómo decirlo? de una manera bien especial donde él dice que va a responder la carta de petición que le entregamos y conforme con eso esperaremos la respuesta de su secretario para saber en qué pie quedamos o cómo podemos seguir avanzando a través del puente solicitado que estamos haciendo en el sector.